... Sí, en efecto, acabamos de aprobar una ley que adhiere a la Ley Nacional de la Música. Esta adhesión permitirá acceder a los beneficios que la ley contempla para los músicos y el desarrollo de esta actividad cultural en la provincia. Junto con ello, hemos dictado una ley que crea el Instituto Provincial de Historia en la búsqueda justamente de crear un ámbito donde los yunegrinos podamos pensar nuestro pasado, repensarlo, construirlo, llevar adelante tareas de investigación. El Instituto va a depender del Ministerio de Educación de la provincia. Seguramente su primera tarea será producir los materiales que la escuela pública demanda en esta materia, pero también, por supuesto, indagar sobre el pasado, establecer pautas de investigación, fomentar y formar investigadores y ir construyendo los relatos que tienen que ver con nuestro pasado no solamente para conocernos mejor, sino para ir encontrando los puntos en común que tienen las diversas regiones de la provincia en la búsqueda de fortalecer la identidad provincial en una provincia nueva como la nuestra que necesita justamente profundizar la búsqueda de esas claves que nos permitan a los yunegrinos comprendernos en un proyecto común que es la provincia como tal, ¿verdad? Así que bueno, para nosotros es una muy buena decisión la que se ha tomado. El Instituto llevará el nombre de Don Mario José Franco, el ex gobernador de la provincia, y es un instituto de historia que está concebido desde una visión popular, nacional, revisionista, latinoamericana y por supuesto rionegrina. Y además la Cámara avaló la iniciativa para reformular la letra del himno rionegrino. Sí, esto es un trabajo que hace bastante tiempo se viene llevando a cabo acá en la legislatura. Hubo una comisión en su momento que estuvo trabajando en esta iniciativa, constituida por los sectores del oficialismo y de la oposición. Se recibió en el seno de esa comisión algunas propuestas para reformular el objetivo que tenía la comisión que era ver de qué manera se podía reemplazar la estrofa que hace referencia a los pueblos originarios, concretamente a los tehuelches, en su relación con los conquistadores. Y bueno, luego de un buen tiempo, logramos acordar, consensuar, una propuesta que produjo el padre Oscar Pérez, de acá de Viedma, sobrino del padre Entraiga, autor del himno de Río Negro, que propone una nueva estrofa en la que se hace referencia a la pertenencia de Río Negro a la Patagonia, pone énfasis muy fuerte sobre el mar como una fuente de riquezas para la provincia, concibe esas riquezas, las riquezas de nuestro territorio y del mar como propiedad de todos y que debe ser disfrutada por todos por igual y en función de un proyecto de nación al que Río Negro debe contribuir.